¡Suscríbete al canal! Piano Tice y Twitter, en este caso yo quiero entrar aquí a Duque Viewer y como yo tengo clave, pues tengo que poner la clave, muy bien, ahí está y pueden ver, aquí lo tengo, ¿vale? Ahora yo me salgo, muy bien, bloqueo de nuevo y ahora quiero entrar a la app de Ticology, pongo mi clave si no tenemos clave, automáticamente nos la va a abrir sin pedir nada y ahí está, y pues bueno compañeros, esto nos va a crear un ajuste en donde nosotros vamos a ir y vamos a buscar aquí Log Screen Launcher muy bien, aquí nosotros vamos a seleccionar las aplicaciones que queremos podemos, tenemos un límite de 9 aplicaciones y cuando las ponemos le damos Resprint o también tenemos la acción para que nos muestre las aplicaciones por default que ya sería acomodando un modo random el iPhone la medida de los íconos, aquí están un 40, yo la tengo así y así me gustó si queremos que salga un background gris, aquí activamos esa opción y si queremos que salga el triangulito blanco que nos sale ahí para apretar y salga las aplicaciones, seleccionamos este y si no, pues no lo ponemos y simplemente nosotros al hacer ese gesto se va a poner y ya que acomodamos como queremos le vamos a dar Resprint y pues bueno compañeros, este es todo el tuit recuerda si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal nos vemos en el próximo video, chao ¡Suscríbete al canal!